Hola mijos, que tal, como estáis? Espero que estéis super ultra mega bien, bienvenidos a un nuevo videito, madre mía, la que está cayendo en la comunidad de los sims mijos Están pasando como muchas cosas a la vez simultáneas cuando el juego se encuentra en un estado de errores y bugs muy importante Y creo que incluso crítico después de las últimas actualizaciones, bueno, más bien de la última actualización, la previa al lanzamiento de creaciones cristalinas Y es que mijos, cuando yo pensaba que todo iba a ir como la seda con este pack de accesorios, que por cierto me encanta, le he hecho una buena crítica, una buena review Creo que es un pack bueno, a mi me ha gustado, la verdad, y a los que amáis jugar con temas de ocultos y sobrenaturales, creo que os va a gustar todavía más Pero bueno, ese no es el tema, para eso ya tenéis la review que os subí el otro día El tema es los problemas que han sucedido en esa actualización fatídica Esa actualización que parecía que iba a solucionar algunos cuantos bugs, que así fue Y que bueno, pues como siempre las actualizaciones que solucionan bugs no suelen romper casi ningún mod, todo va sobre la seda y tal Pero sucede y acontece que han tocado el código del juego y no solo se han roto muchísimos mods, muchísimos Sino que también se ha roto el juego Antes de continuar con este salseito voy a mandar un par de saluditos a dos nuevos mijos VIP que me apoyan ahí muchísimo Vicky León Vázquez, un besote enorme, gracias por convertirte en mi hija adolescente Y atención porque Belu, Belu López, bellísima, se ha convertido en mi hija adulta Me cago, muchas gracias de verdad por ese increíble apoyo, mijos Yo creo que en este punto, mijos, tenemos que separar los problemas que nos ocasionan los mods Y los problemas que realmente tiene el juego, esos nuevos bugs que están apareciendo Y que de verdad están rompiendo juegos, están rompiendo partidas sobre todo A mi eso es el miedo, yo me acuesto por la noche con ese miedo, vale He hecho 400.000 copias de seguridad, toda precaución es poca, mijos Sobre todo cuando tenemos un juego con muchos mods o nos gusta jugar con CC y demás Hay que tener más precaución todavía, pero aún así hacer copias de seguridad de vuestras partidas Porque ahora mismo jugar con Legacies es un poco peligroso Simplemente, mijos, este es un vídeo, no quiero armar aquí ninguna hecatombe Ni encender hogueras, ni ir recritando por las calles con una azada llena de fuego o algo así No quiero hacer una turba descontrolada, ni que cunda el pánico Pero este es un vídeo pues para abordar los últimos acontecimientos de la comunidad Para informar sobre todo Y también vamos a hablar del proyecto Dolores Que, madre mía, porque tengo una curiosidad incipiente Y también un poco sobre el futuro de la saga de los Sims El caso es que yo, como persona privilegiada dentro de la comunidad de los Sims Ya que pertenezco al grupo de EA Creator Network Yo obtengo los juegos, lo sabéis, de los Sims para daros a cambio mucho contenido Aún siendo una persona privilegiada, yo, mijos, aunque no lo penséis Yo veo las cosas, veo los problemas Y de verdad que siento que actualmente estamos en un momento con menos transparencia que antes O así es como yo lo siento Y que hay muchos problemas Siento que debo explicar mis preocupaciones Yo me debo a vosotros, no me debo a nadie, ya lo sabéis Pero es cierto que no debemos ignorar Cómo se encuentra actualmente el juego Con una actualización que soluciona errores Que promete mejorar el juego Y de verdad surgen de repente una oleada de nuevos problemas Insisto, no solo con los mods Que ahora vamos a hablar de eso Porque hay que intentar separar Y es cierto que la gran mayoría de los problemas que tenemos Tras una actualización se debe a los mods Pero es que en esta han surgido ¡Bum! Una oleada de nuevos bugs y problemas Que son serios, no son cualquier cosa Hay un serio problema No solo de transparencia y de comunicación con la comunidad actualmente Sino que también hay un problema de control de calidad A la hora de sacar no solamente algunos packs Sino también estas actualizaciones Y yo creo que el problema está un poco En que el juego tiene tantos packs Tantas actualizaciones y tanto contenido acumulado Que también se va acumulando Estos problemas, estos errores La colada se va haciendo cada vez más grande Y siento que de repente están solucionando algunos Cuando vienen detrás muchísimos más Que afectan a cosas que incluso ya habían solucionado Como el problema del bug Este de las plantas que se resetean A mí eso me pone de los nervios Me encanta jugar con las plantas Me encanta tener grandes plantaciones y demás Vivir de eso Y no se puede Porque se resetean las puñeteras plantas Lo odio Bueno, tras esa actualización fatídica Que por cierto Como bien sabéis Este fin de semana no ha habido Este domingo concretamente No ha habido las décadas Porque me he dedicado el fin de semana A sanear mi juego A actualizar mods A borrar otros que ya no uso En fin A aligerar un poquito el asunto Porque tengo miedo real De que uno de estos bugs Afecte a mi partida de las décadas Que es el legacy más amplio que tengo actualmente Y que cuido de verdad Mucho esa partida O que en cambio Pues me afecten Algunos de los bugs Que están sucediendo actualmente Resulta que tras esa actualización Empezó a saltar la noticia Muchos mijos Me estuvieron escribiendo Y uno de ellos Me comentó lo siguiente Esto es uno de los primeros Grandes bugs Que se descubrieron Debido a la última actualización Ha habido un fallo enorme Que consiste en que ciertos sims No pueden abrir el menú De interacción social Cuando se pulsa Sobre otro sim O sobre sí mismo A mi me ha pasado Esto es una cosa Que me dijo el mijo Tal cual Por eso está entre comillas Y resulta que en la comunidad Simmer de habla inglesa Han descubierto que ocurre Cuando un sim Tiene la habilidad de canto Igual o superior a 5 Por lo que para solucionar esto Se debe bajar esa habilidad A menos de 5 Esto le empezó a ocurrir A un montón de gente Hasta tal punto Que se empezó a reportar mucho Y el equipo de los sims Salió y dijo Que iban a lanzar Una actualización de emergencia Para solucionar esto Porque realmente Este fallo es grave Ya que no puedes jugar Con normalidad A tu partida Y se solucionó ¿Dónde? En una actualización de emergencia Que lanzaron el día siguiente ¿Vale? De hecho lo lanzaron En la madrugada Hora española peninsular Y dijo El parche de hoy Consiste en una respuesta rápida A dos problemas descubiertos En la actualización reciente Realmente no solamente Hay dos problemas Hay más Con el fin de aplicar Estas correcciones El parche ya está disponible ¿No? Se solucionó este problema De las habilidades Y resulta que no solamente Afectaba a las habilidades Sino que también A otras muchas cosas Como recetas Componer música Etcétera Y también solucionaron Un problema En el carrito De la compra Eso que añadieron El carrito ese Que estaba todo el rato Pum pun Y pum pun Y pum pun Que no paraba Que esa es otra de las cosas Que bueno Ya os comenté sobre esto En el vídeo De la actualización Pero también ha traído Bastante cola Y yo me pregunto No soy el único Que se lo ha preguntado Porque me lo habéis comentado Vosotros también ¿Qué sucede Con esa habilidad de canto? ¿Por qué precisamente La habilidad de canto? Hay muchos Que piensan Que están Toqueteando El código del juego Porque se viene El pack de bandas El pack de cantantes O música ¿No? Y bueno Pues tiene un poco De sentido Pensarlo Que están Actualizando esa Habilidad Para prepararlo Para un futuro pack ¿No? Bueno Yo no sé si esto es así La verdad es Bastante curioso Porque realmente Estas actualizaciones No solo Solucionan bugs Y las cosas Que podemos ver Pero visibles Que nos comunican Sino que también Estas actualizaciones Cambian código Del juego Oculto Y esta es una de las razones Por las que se han roto Tantos tantos mods Porque el código de juego Ha cambiado ¿Vale? Y todos O un montón de mods Que utilizaban scripts Y otros que incluso No lo utilizaban Se han roto Porque ya no funcionan Al cambiar esto Y el funcionamiento Pues ya No es el mismo Entonces Mucha paciencia Por cierto A la hora de actualizar mods Tanto Es que Aquí quería hablar yo De una cosa Nos ponemos nerviosos Mijos He visto gente En twitter Culpar A EA O a Maxis De que no funcionan Sus mods A ver Esto es un poco injusto Ellos Los mods No son nada oficial Ellos no son responsables Ni de mods Ni de CC ¿Vale? Entonces Por favor Un poquito de usar la cabecita Me parece un poco injusto eso Es una consecuencia Que tenemos que asumir Las personas Que usamos mods Y CC Y punto Que se rompen Y que hay que actualizar Y que tenemos que tener Una buena salud En la carpeta de mods Esto ya lo he explicado muchísimo Un control Etcétera Etcétera Así como también Los Simmers Somos de naturaleza Nerviosa E intensa ¿Vale? Esto de Meter prisa A los muders De que Actualiza Actualiza Shalala Yo soy el primero Que se pone nervioso ¿Vale? Pero A ver Hay que tener paciencia Después de cada actualización Sabemos lo que toca ¿Vale? Y más Cuando de repente Hay una actualización Con tantos problemas Como esta Por cierto Os recomiendo mucho Que sigáis A Kirin ¿Vale? Este es su Twitter Kirin Es un Simmer Que tiene muchos Conocimientos técnicos Sobre el juego Y cada vez que se En una actualización Él siempre Investiga mucho Está muy metido En los foros De Answer De Electronic Arts Foros En los que por cierto Es donde Se deben reportar Los bugs Para que Los desarrolladores Tengan conocimiento De ellos Y los puedan solucionar De ahí Las Laundry List Incluso Es una persona Bastante confiable Lleva Muchísimos años En la comunidad Muchísimos Incontables Incluso Ha dicho lo siguiente Esto me asusta Un poco Sobre todo Viniendo de alguien Que entiende Entiende De estas cosas Dice No jugaría No jugaría A las partidas Guardadas Heredadas Es decir A los Legacies Podría haber Más problemas Que no han surgido Todavía Y el problema Del estado De ánimo Está rompiendo Las partidas Guardadas Ahora vamos a hablar De eso Hay un bug Muy importante En el que Los Moods Los estados De ánimo De los Sims Desaparecen Al cargar Una partida Guardada Esto Puede romper Tu partida ¿Vale? Me di cuenta Ayer Que me pasaba Al cargar Una partida Que no es La de las décadas Por cierto Dice Pasos De cómo Encontrar El error Espera Que un Sim Obtenga Un Moodlet Los Moodlets Son los Estados De ánimo Esos Que le salen Contento A los Sims Luego Guarda El Moodlet Desaparecerá La próxima vez Que lo cargues Esto No debería De pasar ¿Vale? El problema Es que esto afecta A más De 500 Moods De los Sims Algunos Incluso Necesarios Para el funcionamiento Del juego Dice que esto Comenzó a suceder Después del parche De creaciones cristalinas Cada vez que cargaba Mi partida guardada Los Moodles Que tenía la mayoría De los Sims En esa partida Guardada Desaparecen Solo queda El mood De las necesidades altas Que les pone contentos Este es el único Que no se ve afectado Los demás Trucu tru Como veis Ya ha sido reportado Por más de 700 Personas Es muy importante Mijos Si queréis reportar Un bug En twitter Reportarlo No sirve de absolutamente nada Tampoco en discord Y tampoco Cagarte en todo Lo que tienes que hacer Es venirte A answerhq Ver si el bug Ya está reportado Y si lo está Decir que también Te pasa ¿Cómo? Pues le das aquí A yo también Yo también Le das a yo también Y mira ya va por 724 Y te saldrá Que me too De que tú también Tienes este error A mí como os digo Me ha pasado Lo he comprobado Pero como siempre Los mooders O creadores de mods Pues están al tanto De todo esto Intentan solucionar Y poner remedio A estas cosas Antes que Incluso Los propios Desarrolladores del juego Por una parte Pues es normal Que actúen antes Pues no se trata Y no tienen que pasar Por ciertos controles Lanzar una actualización De emergencia A veces Va más rápidas Que otras En fin Mijos Se alquila Salió hace unos meses Y todavía sigue habiendo problemas El problema ese Que intentaron solucionar Que te sale Por ejemplo Un montón De simoleones Que cuesta alquilar A mí me sigue pasando No sé a vosotros Pero a mí me sigue pasando Y todavía no lo han solucionado Y han pasado meses Bueno el caso Que siempre tiene que aparecer Algún Mooder Para solucionar Estos problemas TurboDriver Si os pasa El problema De este De los buffs O de los moves Pues ha sacado Un fix rápido Muchos Moodles Son fundamentales Para que Para muchas funciones Del juego Funcionen correctamente Por lo que simplemente Desaparecer así Es muy problemático Esto es lo que a mí Me preocupa Que me pase ¿Vale? Que de repente Un move de estos Para que funcione X cosa Se me vaya el garete Y agur partida Esto que puede ocurrir Pues que no te deje Entrar en la partida La carga infinita O que te salga Un error de guardado Por ejemplo Esto afecta Tanto a los Moves de juego base Como a los Moves de mods ¿Vale? Pasa con todo Es un error De raíz Vamos a decir Dice que descubrió Como solucionarlo Y ha creado Un hotfix Es un mod de script Que se sitúa En la carpeta De mods Y listo Yo tengo un poco De miedo A veces Al instalar Ciertos No sé Esto es una cosa Mía Seguramente Pero bueno Tengo un poco De miedo Al instalar Hotfix De estos TurboDriver Es el creador Por ejemplo Del Www Del Wonderful Wim ¿Sabéis? Es un creador Potente De mods Y tiene muchos Conocimientos Entonces bueno Si os pasa Y no queréis Perder partidas Pues nada Tenéis que descargar Esto E instalarlo En vuestra Carpeta De mods Y ya está Y cuando lo solucionen O saquen un patch Para solucionar esto Pues quitarlo Y ya Y dice que No importa Si tienes O no tienes El pack De creaciones cristalinas Porque el problema No es el pack El problema Es la actualización ¿Vale? De hecho Os sigo recomendando Muchísimo El pack De creaciones cristalinas A mi me ha gustado mucho Y el problema No es ese El problema Es la actualización Esa Que han tocado Cosas internas Que la liabarda Porque en cambio Como bien sabéis Han sacado Un montón De joyas Bueno un montón Un anillo Unos pendientes Y un collar Que me encantan Por cierto Aunque son ponibles Yo quiero el anillo De papa De los sims Es que es maravilloso Y bueno Pues están Promocionando eso Para que la gente Lo compre Cuando en realidad El juego Pues ahora mismo Está un poco Temblando ¿Sabes? Con estos últimos bugs Entonces Es un poco Que te dan Una de cal Y otra de arena Y obviamente Eso crea Y genera Un malestar En la comunidad Bastante lógico Por cierto Por cierto Por si no sabéis De lo que hablo Esto lo estuve Comentando el otro día Han sacado De esta colección La vida real Que me parece Una auténtica fantasía Mira Mira esto Para quien le gusten Los joyeríos ¿Vale? Me gusta El anillaco Del papa La verdad Creo que lo más ponible De estos tres cositas Es el collar Lo veo bastante Ponible Los pendientes No tanto Y el anillo Pues si quieres parecer Un El obispo de Roma Pues a lo mejor Si Pero vamos Me encanta Yo me compraría El anillo Para tenerlo De colección O sea Me parece una fantasía No hablemos del precio Porque eso Si que es otra fantasía Entonces Llegando a este punto Mijos Que va a pasar O que pasa Con el futuro De los sims Pues Yo creo que Como os he dicho antes El problema Que hay Es que La acumulación De tantos packs Y tantas actualizaciones Hacen que los errores Se vayan acumulando Uno detrás de otro Necesitan un sistema De optimización Con respecto a esto O un control de calidad Más exhaustivo O algo Porque mijos Los sims 4 Van a continuar Yo quiero que Por lo menos Entre 3 o 5 años más Así como muy A largo plazo Te digo Sabemos Porque nos lo dijeron En un behind the sims Que los sims 5 O el proyecto René Va a coexistir Con los sims 4 Después de su lanzamiento Y el proyecto René No creo que llegue Hasta como mínimo Como mínimo 2025 Entonces Si van A seguir Lanzando Packs O kits O actualizaciones Que mejoren el juego Base Y que introduzcan Contenido Tienen que hacer algo Para evitar Que vuelva a suceder O que suceda Tan a menudo Este tipo de bugs Que al final Pues lo que hace Es Empeorar La jugabilidad O Nuestra experiencia Como jugadores Que por cierto Hablando de los Behind the sims El último Behind the sims Fue concretamente Si no recuerdo mal Hace 5 meses Un 12 de septiembre De 2023 Necesitamos Un nuevo Behind the sims Yo creo que Para el próximo trimestre Ya tocaría Hablando ya De cara a Abril Mayo Junio Ya tocaría Un nuevo Behind the sims Y Bueno pues No hay información Del proyecto René Un poco Que nos cuenten El futuro De los sims 4 Algo Algo Esclarecedor Necesitamos un Behind the sims Esclarecedor Motivador Que vuelva A inyectar A la comunidad Un poquito De alegría Va a venirnos Arriba Con consecuencia De bien Me refiero Creo Que el futuro Es bastante Prometedor No solo Para los sims Sino para El mundo De los juegos De simulación De vida El problema De todo esto Es que los sims Han acaparado El monopolio De los juegos De simulación De vida Durante más De 20 años Tienen Completamente El control De la industria Esta Pero Creo que eso Se va a acabar Y 2024 2025 En adelante Con la llegada De Paralives Con la llegada De Live.io Con la llegada De Vivalant Y con la llegada De Inzoi Ay Inzoi Me tiene así Me tiene así Es que Ayer estuvimos viendo En stream Una entrevista Que hicieron Al jefe O desarrollador Principal Del juego Y Uff No deja de hablar De los sims No deja de comparar Inzoi con los sims Porque resulta Que el desarrollador Es fan de los sims Es simer Desde hace más De 10 años Y Que juega Con su hija Ha jugado Durante muchos años Y quiere hacer Un juego Que Porque Lo dijo Claramente Os lo voy a enseñar Ahora si queréis Quiere hacer competencia Directa a los sims Quiere quitarle Cuota de mercado Mirad que interesante Mijos Os dejaré Estas entrevistas Linkeadas En la descripción Del vídeo O en los comentarios Fijados Este es el desarrollador Principal De Inzoi Un poco como La cara visual Esta es una entrevista Que se ha hecho En un canal De De un youtuber Coreano Que se llama Déjame mirarlo Memol Kim Os lo dejaré Por ahí también Y Ha estado diciendo Tantas cosas Tan Tan interesantes Mijos Pero tan interesantes Como por ejemplo Es un juego coreano Pero también quiere Pues ¿Veis? Esto no se ha visto Antes o nunca De Inzoi Si no sabéis Lo que es Inzoi Os dejaré por ahí Un videíto también Porque es uno de los próximos Juegos de simulación Que pretende Pues eso Totalmente Meterse dentro De El top De los juegos de simulación De vida ¿Vale? Y os hice un videíto Reaccionando a todo ello Hace un tiempo Y es que tiene una pintaza Esto increíble ¿Vale? Bueno pues ha dicho Que también quiere Pues Plasmar No solamente Toda la cultura Coreana O asiática Sino también La occidental Aún siendo un juego De origen coreano ¿Vale? Vale aquí dice algo Súper importante Está hablando de Os quiero hacer un resumen Muy 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 resumen De esto Porque me parece Algo interesante A colación con el futuro De los sims Y es que Le hacen una pregunta Muy interesante Relacionada a los DLCs Ha dicho que no va a tener DLCs de pago En cuanto a ropa Y todo ese tipo de cosas Que Como mencioné anteriormente Están apurados Por lanzar Este juego Como acceso Anticipado A finales De este año Este año 2024 Con el objetivo De seguir desarrollándolo Con nuestros jugadores Este tipo De nuevos lanzamientos Que creo que va a pasar Con Parade Va a pasar con Live by You Ha pasado con Vivalent Que ya lo hemos podido probar Ha pasado O bueno Va a pasar con Inzoy Van a lanzar el juego Todavía en desarrollo Pero jugable En un estado De early access Para que todos Podamos probarlo a la vez Que se va desarrollando Y mejorando Continuamente Esto creo que Bueno no son los primeros Ni los últimos Que lo van a hacer Pero es una manera De crecer Conforme Los jugadores También van moldeando Un poco el juego Por donde si Por donde no Es otra estrategia Diferente Pero que sepáis Que Inzoy Lo pretenden lanzar A finales de 2024 Veremos Bueno como veis Enseñan incluso Cosas de los Sims Porque todo el rato Pues están Comparando con los Sims Lo que quieren hacer Como los Sims Lo que no quieren hacer Como los Sims Es muy 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 interesante Porque no he escuchado A otra empresa O a otro juego de simulación Que hable tan abiertamente De esto Y nos pareció muy guay Ayer en stream La verdad Incluso como veis Hablan de Como hacer CC Los Sims Como hacer mods Y todo eso También tratan el tema Habrá una herramienta En la que nosotros Vamos a poder hacer Nuestras propias prendas Con una base Ya diseñada Y tal Pero que también Pretenden dar Un poco de soporte O de base Para que creen Maravillas Como CCs O mods Muy interesante Aquí Uy 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 Esto es muy fuerte Esto es muy muy fuerte Aquí lo dicen Claramente O sea No te lo pueden decir Más claro Inzoy Está compitiendo Por un lugar En el género De simulación De vida Que actualmente Está dominado Por los Sims Y posee un 97,3% De todo el mercado Ya que creen Que el monopolio Lo tienen los Sims La verdad es que Este señor Se nota que ha jugado A los Sims Porque menciona Ciertas cosas Y lo hace de una manera Bastante respetuosa Dice que ama el juego Pero que Él quiere Quiere dar Un paso más allá ¿No? Y bueno Es interesante Escucharle De verdad Que me ha parecido Muy guay Dice que la última versión De los Sims 4 Se lanzó en 2014 Pero con adiciones Constantes De DLCs De mods De CC De paquetes Y que realmente La oferta De los Sims Es muy poderosa Y creo que incluso Lo seguirá siendo En el futuro Siendo el top 1 Pero Ya con competidores Y tener competidores Esto lo he dicho Siempre Es bueno Porque Se ponen las pilas Unos y otros Entre ellos ¿Sabes? Además Esto me ha parecido Bastante curioso Dice Cuando pensamos En los Sims Como un competidor No estamos compitiendo Con la versión básica Está compitiendo Con todas sus adiciones O sea Quieren ir a tope Por cierto Aquí Están enseñando El segundo mundo En el que están trabajando Ha dicho en esta entrevista Que van a sacar Tres mundos Para poder jugar En diferentes áreas Una que ya vimos Fue pues basado En Seúl Corea Esta segunda Está basada En Los Ángeles En California Estados Unidos Y mijos Yo os puedo decir Que Inzoy Está contando conmigo Para bueno Pues enseñarme información Y pasarme cositas Y es posible Que en un futuro cercano Pueda probar Esta versión Que estamos viendo De el juego Con el nuevo mundo Inspirado a los Estados Unidos Así que Pues ya os comentaré más En caso de que Así sea ¿No? Tengo bastantes ganas No os voy a mentir Y me tiene muy hypeado Quizás De los que más Junto con Paralives Te lo digo de verdad Es que bueno Mira como se ve In game O sea Me quedo Muertísimo De verdad Wow Y bueno pues No sé que opináis De todo esto Se estoy leyendo En los comentarios La situación está Un poco poco Yo espero poder grabar Muy muy pronto Las décadas Creo que esta semana Vais a tener Un nuevo episodio Porque ya he estado Testeando cositas Y bueno Veremos ¿No? Veremos No me voy a ir Sin antes mencionaros El famoso Proyecto Dolores ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es el Proyecto Dolores? A mí me tiene Me tiene Que no sé El sitio web oficial De Maxis revela Que el Proyecto Dolores Está en proceso Y diréis ¿Pero qué? A ver ¿No era Proyecto René? ¿Ahora qué es el Proyecto Dolores? ¿Qué está pasando? Bueno Os comento Porque yo no sé qué pensar Y quiero que me deis Vuestras impresiones Sobre el Proyecto Dolores Por favor EA y Maxis Están acelerando el ritmo Con la gestión De múltiples franquicias Esto hablando Un poco del futuro De los Sims Y el futuro ¿Esto qué es? Según su sitio web Maxis Careers O sea El sitio web Que busca trabajos De Maxis Está trabajando En un nuevo juego Cuyo nombre En código es Proyecto Dolores Aquí está todo Lo que sabemos Hasta ahora Sobre esta IP Independiente Y lo que podría implicar El nuevo juego Yo he pensado Que probablemente Esto sea una especie De spin-off De los Sims O algo así Esto es todo Lo que piden Al trabajo ¿No? Mencionan varias veces Proyecto Dolores Y lo más importante Y lo que más ha llamado La atención Porque va Si A ver Si es Proyecto Dolores Puede ser Puede ser Para X juego O Y Que no tiene nada Que ver con los Sims ¿No? Pero es que el caso Es que parece ser Que si tiene que ver Con los Sims Porque Uno de los Puntos importantes De este puesto De trabajo Dice Obtenga un conocimiento Profundo de los Sims Y la tecnología De juegos actuales De Electronic Arts No se ha aclarado Si esto tiene que ver Con la franquicia De los Sims O no Pero En estos últimos puntos Como hemos visto Alguien Ese alguien Que busca Necesita que tenga Un conocimiento profundo De los Sims Lo que significa Que el juego Podría inspirarse En los Sims En cuanto a mecanismos De juego Tener aspectos De simulación De vidas similares O simplemente Ser un juego Completamente diferente Mira No lo sabemos No sabemos Que es Lo que significa esto El tiempo lo dirá También Hace tiempo Se descubrió Una filtración De un futuro juego Eso fue En 2021 Llamado Los Astral Que quizás sea algo También en clave No se sabe nada Se sabe que Actualmente Hay tres Grandes estudios Que están Enfocados En el desarrollo De Maxis Maxis es el estudio De los Sims Los Sims 4 Que está en Estados Unidos Canadá y Europa El proyecto Reneo Los Sims 5 Está enfocado En Estados Unidos Canadá y Europa Y el proyecto Dolores En Estados Unidos Y en Canadá Mientras tanto Esto se espera Que pronto Se sepa Algo más O no pronto Porque esto Pues mijos Nunca se sabe Os quería mencionar Este Misterio Sobre el proyecto Dolores Porque no se sabe Mucho Y está claro Que Maxis Y EA Están moviendo Están moviendo La maquinaria Para Bueno Pues ponerse A la orden Del día En el futuro De la saga De los Sims O de todo lo que Tenga que ver Con el universo Sims Porque Ellos no son tontos Obviamente Seguramente Sepan De todos estos juegos Que están a puntito De entrar al mercado Y hacerles competencia Así que bueno Pronto Sabremos más cositas Sobre esto Que opináis De todo lo que Hemos estado hablando Hoy Un videito De actualidad Os leo Me encanta Leeros en estos videitos Y nos vemos En el siguiente videitos Mijos Os quiero Chao